El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Pero hoy estoy vestido con qué licón, estoy vestido con nada menos y nada más que magazín de París, que viste elegante al hombre elegante. Magazín de París tiene diferentes direcciones, calle 36 con 20, en la calle 36 con 18, en la carrera 17 con calle 41, 38, es la otra dirección. Y también en la carrera 17 con calle 36, calle 36 con carrera 17, todos, magazín de París, moda elegante. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Aquí están los titulares. Se encontraban realizando un puesto de control. En la vía Puerto Araujo, la Lizama, la policía capturó falsos policías, policías de tránsito que realizaban retenes ilegales. Los capturaron con uniformes de uso privativo y este vehículo. En pie de cuesta, los hombres de negro pronto cazarán y les darán su tatequieto a estos ratas que los atacaron a piedra y cuchillo ardidos porque no los dejaban atracar mientras consumían la marihuana. Se va todo un escuadrón a buscar esas ratas. En este video de cámaras de seguridad suministrado por un habitante del barrio primero de mayo se aprecia a un... En Barranca Bermeca, registrado en Cámara de Seguridad, este rata, cuando a través de una reja recostó una moto, le abrió el baúl y se robó algunas cosas. Entre esos los documentos de la moto. Hoy se cumplió otra jornada educativa a motociclistas y conductores de automóvil. En San Gil, campaña de seguridad vial, adelantó la policía de tránsito y transporte en ese municipio para mejorar la accidentalidad y evitar tanto loquito suelto en moto. Esta mañana fueron presentados ante un juez de garantías especializado... En Bucaramanga, las veedurías ciudadanas. Aquí muestran cuando fueron conducidos al Palacio de Justicia los concejales de Sabana de Torres, que fueron denunciados por la veeduría Ciudadanas por cobros fraudulentos del subsidio de transporte de los concejales, cuando ellos no viven en el campo, sino en el pueblo. Vladimir Artina, reporta accidente en moto en la carrera 15 con calle 51. En Bucaramanga, la policía capturó la banda Los Anónimos, que vendían drogas con máscaras para evitar ser identificados. En Barranca Bermeja, una añerita de 22 años murió apuñalada luego de protagonizar una pelea en la entrada a un popular barrio de ese municipio. Esto es el puente que hicieron para la vía. Gustavo Rodríguez, el camionero de impacto que reporta un nuevo puente en la isla de la Barúa, a Canal del Dique, otro peaje, dice que hay seis peajes para entrar a Cartaquena y los cuales le dan muchísima plata al gobierno porque cada tractumulero tiene que pagar más de 200 mil pesos. Concejal Juan Carlos Sánchez, el director seccional de Fiscalía de Santander... En Sanquil, el juez Cuato, promiscuo municipal Carlos Javier González, hoy director de Fiscalías, se extralimitó en sus funciones al fallar tutela a favor de una persona para que siguiera trabajando en la personería, según el concejal Juan Carlos Sánchez Cominos. En Bucaramanga, en el barrio El Rocío, en plena hora pico por diversión, estos jóvenes se montan en un camión a jugar, exponiendo su vida. Uno de ellos cayó y por fortuna de las motos que iban y no llevaban exceso de velocidad, evitaron atropellarlos. En la autopista Bucaramanga, Cajieron un bus urbano atravesado sobre el separador por exceso de velocidad e imprudencia de otro conductor cuando salía y evitó que lo golpearan por detrás, pero el bus ya venía a alta velocidad y lo mandó contra el separador. Estas y otras informaciones... Ah, el video del rata lo tenemos también en titulares. Un rata o dos ratas en moto pretendían robarse una FZ, gracias a que tenían la moto un candado en el disco. Por eso no se la pudieron llevar los ratas, pero aquí se los vamos a mostrar porque estos andan buscando motos que robar. Aquí están los ratas, adelante la moto y más adelante les mostraremos el video completo. Estas y otras informaciones en la presente emisión de impacto, que solamente vamos a saludar hoy a los que le han dado compartir al programa a través de su perfil. Solamente tienen que ver impacto y darle compartir. Y de allí ya sale todo completico para que los que estén viendo impacto, a esta hora le den compartir y así podamos saludarlos, porque de lo contrario no vamos a poder saludarlos, de verdad que no, me disculpan ustedes. Entonces, llevamos 19 reproducciones, pero más adelante les voy a decir quiénes están compartiendo el programa para poder saludarlos. Dos al pecho y uno arriba. Ya regresamos. Amigos, soy yo, José Ordóñez. No es una rodilla que habla, no soy yo. Les tengo una invitación muy especial. Este próximo junio 16, a las 6 de la tarde, en el Coliseo Vicente Díaz Romero de la ciudad de Bucaramanga, tendré la oportunidad de presentar mi show. ¡Tan macho como mi mamá! ¡Cuéntaselo a todos! José Ordóñez, regresa este próximo 16 de julio a Bucaramanga. ¡No te lo puedes perder! Allá nos vemos. ¡Ucars! 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 ¡Gillomanía lo tiene todo! Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Off-Site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. ¡Gillomanía! ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18, con 48, en el sector de La Concorpia, la esquina de Los Cascos, en Bucaramanga. For Plus. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfumes famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfumes famosos a precios sorprendentes. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Y aquí estamos para continuar con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Lo que les vamos a presentar y a los televidentes que vamos a saludar solamente a los que me compartan el programa en su perfil para que muchos de sus amigos lo vean. Aquí está. Entonces, vamos con las noticias. Miren cómo aquí mismo en Piedecuesta unos ratas, si fue en Piedecuesta, sí, unos ratas, no, en la vía Puerto Araujo, la Lizama, fue que ocurrió esto. La policía capturó a unos falsos policías de tránsito que se aprovechaban y hacían en las zonas más oscuras de la carretera. Aparecían de pronto disfrazados y con policías o con brazaletes o con chalecos y gorras de la policía de tránsito y transporte pidiendo mordidas a los conductores, dicen que por exceso de velocidad. Pero la policía los capturó. Cinco personas que se encontraban realizando un puesto de control ilegal en un sitio sin iluminación. La captura se produjo frente al restaurante La Ye, en el kilómetro 96, en la vía que de Puerto Boyacá comunica con la Lizama. Allí, la policía incautó un vehículo Chevrolet, tres celulares, dos gorras de uso privativo de la Policía Nacional y un parazalete de la Policía de Carreteras. Los detenidos quedaron en poder de la Fiscalía por el delito de utilización ilegal de uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes al uso privativo de la Fuerza Pública, contemplado en el artículo 346 del Código Penal. Bueno, ahí seguimos nosotros con informaciones. Informaciones. Un saludo para Sergio Santos, que le dio a compartir al programa. Sergio Santos es un técnico de celulares que está ubicado en el Centro Comercial Bucacentro. Es mi técnico de confianza. Está en el segundo piso. Usted entra a Bucacentro, toma las escaleras hacia el segundo piso y al local antes del fondo. Ahí está Servicio Técnico Santos. No sé, es mi amigo Sergio Santos. Lo cierto es que es la única persona en que yo confío que hace las cosas perfectas, no es ladrón, no cobra de más, no hace trabajos chiviados y hace cosas bien hechas. Saludo también para mi sargento Humberto Cuevas, que parte pronto para Ecuador con el zancudo. Saludo para Diana Marco Velázquez y Juan Carlos Sánchez Cominos, que nos están sintonizando, Juan Carlos Sánchez en San Gil. Saludo para Andrea Sandoval, Andrés Herrera Pinto. Para Rocío Suárez, Alexander Vargas, Carlos Vargas. Para Carlos García, Huartel Rivera, mi amigo, el gerente de Dizanmotos de los Santander en Nistelomotul. No me escriban ni al WhatsApp ni al Messenger porque a nadie le voy a saludar. Si me siguen escribiéndolo me toca bloquearlos porque me parten el programa a esta hora. Comenzamos ahora sí o seguimos con los que pagan. Yo los invito porque hoy almorcé delicioso. Yo almorcé hoy chuleta de cerdo en mi viejo sazón. 685-1588 es el teléfono para que usted pida. O vaya, diga que va de parte de Impacto en el parque de las motos, en el parque de la Concordia, perdón. Carrera 22, calle 49. ¿Quiénes han ido a mi viejo sazón mientras ustedes ven el menú allí? Voy a decirles que la familia Vargas del barrio Mejoras Públicas les gusta ir allá y fueron de parte de Impacto. Reynel Alba Sepúlveda del barrio La Concordia. Gustavo Castro, Jairo Solano y toda su familia. La familia Márquez. Parmenio Mosquera, que es fiel televidente de Impacto, de Transcolombia, de Unitranza, que también están yendo allí a almorzar. Carlos de la Isla, que va al restaurante mi viejo sazón. Gustavo Rivera y señora Marina Portilla. De la vereda Capilla Alta, Relso Portilla, ni de familia. Sígueme mostrándole el menú y para que vean los teléfonos para los que deben pedir también eso, Nicolás. Por tal Campestre 4 de Girón, también don Mario Jaimes y la señora Gloria Rincón y su hija Ana Jaimes. Diana Jaimes, Diana Jaimes, que también le gusta ir a comer allá a mi viejo sazón. Nos hemos encontrado, nos hemos saludado. En Piedecuesta. Los hombres de negro se enfrentaron a un grupo de ñeros, de desechables, de ratas. A rechos, cogieron a cuchillo y a piedra a los celadores, a los hombres de negro. Pero se les va a perder el café a 40 a estos ratas. A rechos porque no los dejaban atracar, no los dejaban meter marihuana. Como la policía no patrulla, la policía no está sufriendo la necesidad de seguridad de la gente. Entonces, los vecinos y los comerciantes, cansados de tanto atraco, de tanta fumadera de vicio, pues contratan a los hombres de negro y les pagan. Y hay que pagarles, porque ellos están arriesgando los pellejos, como ustedes lo puedan ver allí, por darle seguridad a los vecinos para evitar que los desechables trabados atraquen a la gente. O este intento de golpiza, vea a los ñeros con cuchillo, a los hombres de negro, vea cómo les sale entre varios y vea, cuando aparecen varios hombres de negro, sí salen. Pero yo quisiera que los cogieran a los dos ñeros y por favor, no le graben la cara a los vigilantes, los que graban con los celulares. Grabe a los ratas, grabe a los desechables, no grabe a los hombres de negro. Los hombres de negro están para proteger a la comunidad, porque vea, todas esas manos desechables después se le vienen a piedra y con cuchillos y machetes quieren atacar a los hombres de negro, vea, y como sea lo que les tiran de todo. Entonces, ¿se imaginan ustedes, soñeros, que les lleguen una pedrada, usted que está sacando la cabeza por la ventana, o que le partan el vidrio, o lo partan el espejo a su carro, o a su moto, o la careta? No, hay que apoyar a los hombres de negro, y los hombres de negro tienen que bajarles los pantalones, amarrarlos y después subirles la camisa y amarrarles la camisa en la cabeza para que no vayan de ninguno. Pero darles leño a fuete, a rabo pelado, a esos ratas miserables. Porque eso, mire, todas esas manos de tachis que pasan por allí, qué peligro. Y las señoras que van para allá, ¿qué tal que le den una pedrada a un desgraciado de esos? Hay que apoyar a los hombres de negro que en Piedecuesta están defendiendo. Así como lo de Girón, que en el Girón y el barrio La Campilla y todos esos barrios le están dando duro y cogen a los ratas, los empelotan y la planera y tabla que le dan por ese rabo pelado miserables. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Cuando usted tenga un accidente, o si usted supo de alguien que tuvo un accidente, un familiar, un amigo, usted mismo, llame al abogado Diego Jaimes. ¿Por qué? Porque es experto en reparación, experto, además es especialista en derecho público, especialista en seguros y seguridad social, especialista de la Universidad de La Sabana en alta responsabilidad y daño resarcible. Entonces, si usted no ha reclamado al seguro, reclame, pero hágalo a través de un abogado bueno como el doctor Diego Jaimes, búsquelo en la calle 35, carrera 18, en el edificio Surabit, donde está RCN, pero en el sexto piso, llame al 300-212-7573-302-350-5987, o a ese correo electrónico que aparece allí. ¿Por qué? Porque usted, cuando se accidenta, usted puede reclamarle el seguro para que le paguen a usted por los días que estuvo el daño. No sé cómo es esa cosa, pero si usted quiere la consulta, vaya. La consulta le vale menos de 50 mil pesos. No es que digan que, como han ido muchos, que van de parte de impacto, o llaman que van de parte de impacto y que gratis no, gratis no trabaja nadie, porque esas personas se mataron bastante e invirtieron más de 50 millones de pesos para una especialización y así lo logran. Diego Jaimes, abogado. Seguimos en impacto. Veamos cómo en Barranca, Breméjica, quedó registrado en cámaras de seguridad el robo de una moto. ¿Cómo ocurrió esto? El robo de unas papeles de una moto. En este video de cámaras de seguridad suministrado por un habitante del barrio, primero de mayo, se aprecia a un joven que a través de las rejas de la vivienda intenta extraer algunos objetos. Según el testimonio del afectado, logró abrir el baúl de una motocicleta y sacó algunos papeles. El día domingo, hacia las cinco y media de la mañana, me dirigí a hacer deporte. Iba a salir cuando veo la moto recostada a la reja. Habían corrido, habían abierto el baúl, ahí lo forzaron y sacaron documentos que tenía ahí de la moto, documentos personales, otros objetos de valor que tenía ahí también, me regaron papeles. Afortunadamente, pues encontré unos documentos por ahí regados en la calle. En las imágenes se aprecia también otro hombre, quien al parecer sería su cómplice. Con esta evidencia, el ciudadano quiere llamar la atención de los vecinos del primero de mayo y otros sectores, además de las autoridades, para identificar plenamente a los dos hombres que intentaron cometer el hurto. Se aseguren, instalar cámaras, llamar al cuadrante, estar pendiente, cualquier cosa que vean extraña por ahí, cualquier sujeto extraño para que avisen las autoridades. Sobre este caso específico, la policía informó que aún no reposa una denuncia formal por parte del afectado. Eso es lo que dicen las noticias de Barranca Bermeja, pero hay que presentar todas las denuncias. Saludos para Ramed Ernesto Rodríguez, que está en sintonía en este momento, Marily Salas, Betty Sánchez Velázquez, Sandra Martínez, Laura María, Toño Radical de Arcángeles Biker en Cali, bueno, la hermosa Laura María, Armando Guerrero, Sandra Alegría, Nancy Guadrón, todos los que han compartido la publicación de Impacto en este momento. Muchas gracias. ¿A quién más? Ah, voy a saludar a una hermosa nena, a Daniela Cejuanes, que está sintonizándonos muy bien, hermosa. Ahí está, claro que sí. Para Verónica Flanklin, también en Quirón, que nos está sintonizando. Álvaro Carreño Carrillo, Nelson Becerra, mi amigo, el abogado, qué bien, el citón, un abrazo, mi hermano. John Carlos Roa Moncada, Químico Lucho, Doris Yepes, ¿quién más? Bueno, muchas personas, César Chaparro, todos los que están viendo Impacto y que están compartiendo a esta hora. No vamos a saludar, sino los que comparten, nada más. Veamos ahora cómo la perrada de Pacho le da a usted una deliciosa hamburguesa. ¿Qué tiene la perrada de Pacho y después decimos dónde comprarlo? A ver, ¿qué tiene? Tiene papas a la francesa, tiene pancerotes, bebés, desgranados, bebidas, perdón, desgranados, porciones de pizza. ¿Cuál pizza quiere ahí? Cualquier cantidad de pizza, ¿no? Nicole, yo creo que le toca hacer un mejor trabajo, ¿no? Le toca ampliar cada cosita, cada pedacito. Arepas rellenas. A mí me gusta la arepa rellena de qué pollo. Me gusta el patacón de pollo, también es muy riquísimo. Ahorita vamos a ver con qué nos sale doña Raquel, Mariana, quién se llama a la otra niña, por Dios, Natalia, Silvia y los yernos y los trabajadores de la perrada de Pacho. Usted puede llamar ya al 634-07-54 para que pida lo que usted quiera. 635-89-69, guarde estos teléfonos o vaya directamente a la carrera 25-20-55, la perrada de Pacho. En Sanquil hay una campaña de seguridad vial que organiza la Policía de Tránsito y Transporte para bajar la accidentalidad, porque a pesar de que tenemos un concejal allá de los motociclistas, como es mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos, a quien le hago un saludo motero desde Bucaramanga, Juan Carlos Sánchez Cominos no puede hacer nada porque hay muchos loquitos en moto. Lo apoyan, sí, pero son loquitos que no respetan a nadie, van sin casco, se meten en contravía, abusan de velocidad, se creen locas y chancletas corriendo. No, tampoco. Por eso la campaña de la Policía de Tránsito. Hoy se cumplió otra jornada educativa a motociclistas y conductores de automóviles. La campaña fue coordinada desde la Secretaría Local de Tránsito. Así habló su titular. Continuamos con el plan de cultura y seguridad ciudadana que iniciamos la semana anterior en las actividades con acercamiento a la comunidad y con los automotores que transitan por la zona céntrica. El día de hoy en la mañana estuvimos en acompañamiento con la policía y los reguladores continuando con esta campaña entregándole propaganda alusiva a parquear mal cuesta más, tanto para vehículos y para motos. De igual manera entregándole propaganda preventiva en seguridad vial de que si va a tomar no conduzca porque en la casa lo espera la familia. En la socialización se habló de los costos, los valores económicos que tiene cada tipo de comparendo que la autoridad aplica acorde a la infracción. De igual manera se les entregó un desprendible donde se les explica como seguridad vial cuánto cuestan los comparendos por alcoholemia en cada uno desde el grado 0 hasta el grado 3, cuánto cuesta, qué debe hacer y qué medidas se toman dependiendo del grado de alcoholemia. La idea es continuar todas las semanas los acercamientos a la comunidad. Igualmente el día de hoy hicimos otra actividad en la zona del Malecón a través en coordinación con los distribuidores de aceite de Ismacor y Chevron donde nos generaron un espacio en concordancia con nosotros para ellos explicándole a los conductores tipos de mantenimiento de sus vehículos. Igualmente tuvimos el espacio para continuar con esta campaña donde les explicamos la importancia de generar cultura ciudadana. Bueno, esto es lo que deben hacer todas las autoridades, buenas campañas pero sobre todo la zanahoria y el garrote hay que castigar porque muchos motociclistas están haciendo locuras, sobre todo aquí tenemos una mano de costeños que han llegado, de santandereanos también que han llegado de otros pueblos y de aquí mismo de la ciudad que están haciendo las cosas pero cochinas, sucias se le meten entre los carros pero cosa terrible va uno con Cervaldo y de pronto siente que alguien se le mete un loquito en moto y la mayoría son ñeritos, son unas lagartijas en unas BES o en unas BWIS que a usted se le meten en todo y hasta cuchos también, no hay que ir con respeto y ahora con tanto trancón que hay en Bucaramanga debido a las obras y a la falta de que a veces no haya gente de tránsito regulando pues hombre, debemos ser respetuosos hay una cola aquí tremenda, ¿cierto? estoy aquí en el semáforo, el semáforo está en verde pues espero hasta que termine la cola y si hay paso, paso pero yo no me voy a meter a trancar pero muchos se ponen a trancar y a pitar y a fregar oiga, increíble la pitadera que cogen como si el pito aligerara el trancón no, no sean bestias piensen, no sean remulas, seamos buenos ciudadanos no contaminemos auditivamente todo eso que hacen así son los que primero empiezan a hablar de la contaminación y todo eso es contaminación también auditiva y falta de respeto seguimos ¿cuál? practicar, aumentaron las tarifas de cursos y licencias de conducción por eso practicarle tiene usted precios especiales y la seguridad de que su plata no se le perderá por eso vaya a la carrera 36-42-07 o en la carrera décima 41-70 en Bucaramanga en el centro en Piedecuesta también al 55-90-18 porque son más los conductores que cada día van a practicar a capacitarse, a obtener las licencias porque allí tienen todos los requisitos de ley hay escuelas que no están cumpliendo pero practicar sí cumple, por eso yo les recomiendo que vayan a practicar también vamos con otro de nuestros anunciantes porque Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos le tiene la oportunidad de que usted compre los chalecos reflectivos porque están haciendo cualquier cantidad de parte llenando las grúas con motos de motociclistas que no usan el chaleco por eso todos los elementos de protección los encuentran en nuestros almacenes de la carrera de 18 con calle 48 esquina Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos guantes, tetos, rodilleras, canilleras, cascos ¿qué necesita usted? ¿necesita una protección para la moto? ¿necesita las parrillas? ¿necesita las defensas? de cualquier marca de moto Carrera 18, calle 48 esquina Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos saludos para mi amigo Don Mario Méndez, Doña Elizabeth que nos está sintonizando también saludo para todos los amigos que van a comprar Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos asimismo saludamos en Bogotá a una hermosa venezolana que por estos días está en la capital de la república no quiere regresar a su país debido a la situación tan terrible no hay empleo no hay plata, hay hambre hay necesidad de no poder alimentar a los hijos María Ángel Díaz en Bogotá nos está sintonizando en este momento todos los días nos puede ver por el Facebook y si te vas para Cartagena también allá nos puedes ver a través de Facebook todos los días de 9 a 10 de la noche hora colombiana seguimos en impacto veamos a continuación como en Sabana de Torres unos concejales se hicieron pasar gente pobrecita concejales que se ganan más de 2 millones de pesos o más de un millón de pesos lo cierto es que fueron 6 concejales 5 hombres y una mujer concejales de Sabana de Torres que se hicieron pasar pobres para obtener el subsidio de transporte porque supuestamente vivían en la zona rural pero la veeduría ciudadana de Sabana de Torres le denunció a la fiscalía que esos concejales que estaban reclamando el subsidio que ya habían cobrado 86 millones de pesos en subsidios de transporte ellos no vivían en el campo por lo tanto no tenían derecho y se estaban robando esa plata pues la policía y la fiscalía los capturanos los trajeron hoy audiencia de legalización de captura en Bucaramanga Eduardo Pinilla ¿qué dice usted? esta mañana fueron presentados ante un juez de garantías especializado los 5 concejales de Sabana de Torres a quienes la fiscalía investiga por el presunto delito de peculado por apropiación las veedurías ciudadanas pudimos establecer que los concejales en el municipio de Sabana de Torres estaban cobrando fraudulentamente el subsidio de transporte motivo por el cual la vigilancia y el control que ejercimos la veeduría ciudadana y 4 honorables concejales de la mal llamada oposición llegó a desencadenar que la fiscalía dictara orden de captura contra estos concejales según la investigación judicial los concejales cobrarían un auxilio de transporte mensual entre 1 a 1.800.000 pesos para ayudar a sus traslados del área rural de donde viven al casco urbano de Sabana de Torres al parecer según el ente investigador los 5 calvillantes vivirían en el casco urbano y estarían cobrando el auxilio de manera ilegal al saltaron la buena fe de los presidentes de junta de acción comunal aludiendo de que necesitaban la certificación de residencia rural para llevarles proyectos a las veredas el monto total del contrato oscilaría en 70 millones de pesos advirtió la fiscalía en las próximas horas se conocerá el veredicto del juez sobre la imputación de cargos solicitada por la fiscalía para estos concejales bueno la embarraron estos concejales pilas Nicol ahí que se nos está yendo saludo motero para todos los amigos en Florida Blanca en Ciudad Blanca la ciudadela con Fenalco Mélida de González Jairo González Ricardo en el portal Capestre Girón que juegan fútbol están jugando fútbol en la vía peatonal en el portal de Capestre Girón 4 señor comandante de policía de Girón usted que es acucioso pero más que vaya haga operativos pero más que esos operativos los padres de familia deben decirle a sus hijos hombre es una calle peatonal no es una cancha de fútbol están golpeando las ventanas hacen ruido hasta tarde están fumando marihuana y los papás encerrados viendo televisión y no se dan cuenta lo que están haciendo sus hijos padres de familia del portal Capestre Girón 4 por favor eviten que sus hijos jueguen fútbol en la vía peatonal porque están golpeando señoras niños la gente ya casi no puede salir por temor a que le peguen un balonazo o a que los niños se contaminen por la marihuana que están metiendo allí entonces padres de familia evítense un problema con la policía o sus hijos meterlos en un problema miren a tiempo eviten que jueguen fútbol allí policía échese la pasadita y señora secretaria de gobierno de Girón también haga algo porque usted mucha belleza muy bonita pero muy poco sirve señora señora secretaria de gobierno de Girón ah que bien a esta bella nena Daniela Cejuanes que está en sintonía en el instante listo ahí aceptamos la invitación ahí estamos pendientes entonces veamos con qué Nicole hay un gran evento en la ciudad de Bogotá que nos vamos la próxima el próximo 23, 24 y 25 de junio el puente festivo del 26 nos vamos para el Bogotá Bay Week 2017 entonces a París Enrique París Custom Special París fabricante de motos va a mostrar cuatro nuevas motos bagger que valen por lo menos 200 millones de pesos va a mostrar seis motos más que está construyendo entonces esperamos que todos los bikers colombianos de Bucaramanga que compraron Harley Davidson y otras motocicletas de alto cilindraje de otras marcas pues que vayan y nos encontremos allá en ese gran evento en Bogotá Bay Week en la séptima versión que organiza Enrique París Vladimir Artila uno de los reporteros de impacto reporta ese accidente ¿de dónde Vladimir? buenas noches buenas noches de la audiencia del programa impacto del canal TBC el señor José Velázquez estamos aquí desde Auteco Motors frente al perpetuo socorro hubo un accidente el carro Kia iba detrás de un taxi el taxi tuvo que parar a recoger un pasajero de por sí el carro paró para evitar la colisión y el de la moto se pegó por detrás desafortunadamente pues el muchacho estaba golpeado pero no pasó mayores no pasará mayores bueno qué bien Vladimir Artila por ese reporte que nos está haciendo ya no Vladimir ya no más ya dijo buenas noches tranquilo Nicole Vladimir ya dijo buenas noches ay Nicole bueno estamos en sintonía en este momento muchas gracias Leonel quienes están sintonizándonos muchos amigos Eduardo Giovanni Flores Vargas Eduardo Nicolás Ramírez que cómo hace parar una cuñita me dice Eduardo Giovanni Flores Vargas pues llámeme escríbame por ahí qué es lo que quiere qué empresa quiere promover y nos hablamos Nicolás Ramírez Espinosa de Motos y Encuentro Motero Nelson Becerra mi amigo de Girón salud Níwar Pertuz gran saludo motero Diego Andrés Plata Mantilla desde Estados Unidos muchas gracias siempre está en sintonía Armando Guerrero de San Cristóbal Norte bueno y todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando gracias quiénes más Leonel Velasco Ludwin Guerrero nueve personas que compartiendo el video Lina Sanguino Pérez Betty Sánchez Velásquez mi tía Tilsia que está en sintonía esta hora Nicolás Ramírez Espinosa Jair Ortega Carlos Tapias Marilín Marlicarolín Díaz Castillo Nicolás Ramírez Espinosa qué cantidad de gente la que nos está viendo Tatiana Mercedes Ortega Ortega Diego Viteri en Biker del Mundo Diego Viteri el peruano ecuatoriano que nos están sintonizando mi amigo Químico Lucho cuando usted está como está muy cabezón porque tiene el pelo como un kiosco como mi amigo Quique Delgado Galvis vaya para que le hagan un corte y quede un corte elegante de varón pero moderno en donde Letelier Barbería donde queda Letelier Barbería Letelier Barbería queda en la carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera en Bucaramanga en cabecera ya sabe usted detrás de los cinemas ahí está Letelier Barbería y si usted quiere también que le eviten que se le caiga el cabellito para que le dé calvicie no hombre no deje que se le caiga su cabello a tiempo si ya se le cayó vaya Letelier Barbería porque mire este señor como estaba se le estaba cayendo bastante el pelo estaba quedando como mi amigo Juan David que perdió la apuesta de que Bucaramanga entró y entró y mire como estaba un mes después y ahora vea como está totalmente no no el otro ahí vea como está totalmente lleno Letelier Barbería y peluquería aquí vea como está increíble todo lo que hacen la señora Amparo Soiree e Ingrid que están en sintonía muchas gracias gimnasio Fit4 le tiene la oportunidad de que si usted ya recibió la prima de mitad de año o la va a recibir se inscriba en un gimnasio para mujeres hay clases especializadas de spinning de como es que se llama de Nicole la otra de rumba de aeróbicos de todo de cardio dance hay de todo si pagas un trimestre recibes 15 días gratis si pagas un trimestre recibes un mes gratis si pagas un año recibes dos meses gratis el valor del mes por trimestre es de 50 mil pesos si usted paga el semestre es de 46 mil y si paga un año le salen 42 mil pesos en donde queda en la carrera 27 con calle 32 esquina es el gimnasio donde van las nenas hermosas y los muchachos bien simpáticos en Fit4 carrera 27 calle 32 veamos como en Bucaramanga la policía capturó a la banda de los anónimos anónimos eran ratas que se dedicaban a vender droga a domicilio y para que no los identificaran se ponían una máscara y aquí los pillaron la policía en un trabajo de inteligencia buenísimo que llevó bien general libreros los anónimos así se hace llamar esta banda dedicada al microtráfico en el norte de Bucaramanga que según la policía utilizaban máscaras en el momento que distribuían la droga para no ser identificados por las autoridades esto es una investigación que duró cinco meses y con agentes encubiertos se logra este resultado un investigador de la SIJIN logró penetrar la organización e identificar a todos tres de ellos incluido el cabecilla conocido con el seudónimo de Peluca de 27 años fueron capturados mediante allanamientos en el barrio San Rafael en el norte de Bucaramanga otros dos de 18 y 29 años fueron detenidos en fragancia cuando vendían la droga en las calles tenía una modalidad bien especial y era que utilizaban máscaras para ocultar su identidad esto no fue inconveniente para que nuestros agentes encubiertos lograran identificarlos en el operativo fueron decomisadas 65 dosis de marihuana y más de 100 dosis de bazuco en el momento de la captura se logró incautar más de 200 dosis en su poder los capturados están siendo presentados ante un juez de garantías por el delito de tráfico porte y fabricación de estupefacientes canaltro.com la sede principal está ubicada en la carrera 36 número 4207 barrio El Prado la sucursal del centro está localizada en la carrera 10 número 4170 la sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN número 1526 local 2 diagonal al centro comercial de la cuesta teléfono 632-7878 si usted está interesado en conocer más ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878 634-4020 632-7777 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Gillo Manía lo tiene todo canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas gimnasio funcional training para cuidar su cuerpo moto full y serviteca para mantener su vehículo como le gusta y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga Gillo Manía papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado amigos soy yo José Ordóñez no es una rodilla que habla no soy yo les tengo una invitación muy especial este próximo junio 16 a las 6 de la tarde en el coliseo Vicente Díaz Romero de la ciudad de Bucaramanga tendré la oportunidad de presentar mi show tan macho como mi mamá cuéntaselo a todos José Ordóñez regresa este próximo 16 de junio a Bucaramanga no te lo puedes perder allá nos vemos Bucaramanga 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 herramienta Ada abandonada Ana menú ADVAL Bucaramanga bastante estetista n 8 consultora En la Perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Forplas, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. 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 Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte Sergio Rodríguez desde Estados Unidos Grande. Olito Chacón. Nicolás Ramírez Espinoza desde Zipaquirá. Nicolás, bien Nico. Arly Torres, también saludo como a Montero, Gabriel Garbid Duarte desde Alfonso López. cuando pitan mucho se les dice el pito no empuja, saludos a moteros bien, 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 Gabriel Galvis Duarte Nelson Becerra, Esquimil y 38 personas que nos están viendo, ¿quiénes? ¿Sí? ¿Quién? Arly Torres Andy Torres Gabriel Galvis Duarte todos los que se están viendo impacto que han compartido ¿Leonel qué? ¿Leonel Velasco? Bueno, rapidito todos, a ver quiénes están Nicolás Ramírez Espinosa Willy Guerrero Jairo Ortega Mi viejo Sazón, Jairo Andrés Falcón Lady Sara Valentina, un abracito mi amor hermosa Sara Valentina, Nicolás Ramírez Joana Mora ¿Quién más? Tatiana Mercedes Ortega Ortega Noemía Vaya Zárate Oya Noemía, ¿dónde anda? Me imagino que en México, en Cancún ¿Y quiénes están en sintonía? Nora Sandoval de Yontó, Antioquia también Saludo para Joomazzi una amiga en Nora Sandoval ¿Quién me decía Nicol? Edison Suárez ¿Alguien Edison? Nelson Enrique Ruiz Jaimes Sí ¿Cércoles ¿Quién bueno? Luna Y bueno Humberto Cuevas Sergio Santos Rápido David Diana Marco Velázquez Sí, sí, bueno Se quedó mucho Bueno, ya Dijimos ahí entonces Rapidito Vamos a ver La siguiente noticia Y esta tiene que ver Después de lo que le mostramos En los titulares al comienzo O bueno Cuando comenzamos Y panto aquí está la noticia Que es Cuando en Barranca Bermeja Una ñerita de 22 años Murió de varias puñaladas Luego que se trenzaran en pelea Con otros ñeros a cuchillo En el hospital regional Del Magdalena Medio Murió un joven Identificado como Jorge Leonardo Chinchilla Mesa De 22 años de edad Quien recibió una herida Con arma blanca Al parecer por parte De su pareja sentimental Según el reporte De las autoridades de policía Bueno, es un hecho Que se presenta En el sector del barrio Bonanza A través de un tema De intolerancia Posiblemente un tema Pasional Desarrolla una riña Entre dos personas La cual genera un herido Y el cual es remitido A centro médico asistencial Donde finalmente Pues fallece esta persona El agresor El posible agresor Está plenamente identificado Y estamos esperando Ya con Fiscalía General De la Nación Ya tener un resultado Referente a esta situación ¿Pero preliminarmente Se trata de un caso pasional? Eso es lo que ya Se está adelantando Dentro de las primeras hipótesis Y apunta Que esto es producto De una situación Interpersonal Que mantengan Estas dos La víctima vivía En el barrio La Floresta Y la riña En la que recibió La herida Se presentó A la entrada Del barrio Bosque de la Sira Las autoridades De policía Continúan con las Investigaciones Para establecer Los verdaderos Móviles De este homicidio Y de identificar Plenamente al agresor Las autoridades Sobre este homicidio En Barranca Bermeja Gustavo Rodríguez Nos va a presentar Un informe ahora Pero primero veamos Como en mi viejo sazón Mañana yo quiero ir A desayunar ¿Qué? Yo quiero ir a desayunar Una deliciosa chafaina O espere a ver ¿Qué desayuno mañana? ¿Qué almuerzo mañana? Pues puedo ir a comer Sí, mañana voy a ir A un caldito de costilla Con arepa Y voy a ir a desayunar Allá tempranito Y voy a ir a almorzar También en mi viejo sazón Una deliciosa chafaina O sopa de menudencias Que es muy rica Es espectacular Es bien, bien deliciosa Bien frondosa Muy nutritiva O también Unas costillitas de cerdo O carne desmechada O carne en bistec Bueno, yo no sé Ahí hay tanto Ayer fue carne oreada Delicioso mi almuerzo Ahí lo de frito en bistec Todo Ahí está cabro Para el almuerzo Y muy barato Almuerzos de 7 y 8 mil pesos Muy, pero muy ricos Sí, rico, ¿no? Porque Nicole ya tuvo La oportunidad de comerlo De mi viejo sazón En la carrera 22 ¿Cuáles son los teléfonos A los que pueden llamar? Y la dirección Para que la gente Los vea y pida Si no puede ir Por cuestiones de trabajo Por cuestiones de tiempo De transporte Pues que pida el domicilio 6, 85, 15, 88 3, 15, 4, 32 6, 9, 4, 4 Restaurante Mi viejo sazón Ahora sí, Gustavo Rodríguez ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es el problema Que aqueja Los camioneros de Colombia? Esto es El puente Que hicieron Para la vía de Barú Aquí pueden observar Este es el puente Este comunica Con el canal del dique Y van a colocar Otro peaje más Más Otro peaje más O sea que Cartagena Está lleno de peajes Para entrar a Cartagena Son aproximadamente El de pasacaballos 1 Entrando a Mamonal 2 Entrando al bosque 3 Para ir a la vía De Ceballos 4 Y la salida De Mamonal 5 peajes Y con este Son 6 peajes Que quieren hacer Aquí en la ciudad De Cartagena Aquí No sé Esta es la ciudad Que está encerrada De peajes Qué gracia Y los gobernantes Felices Y felices Es un Claro Una puerta de ladrones Lo que hay aquí Para los Para las personas Que vienen De turismo No le aconsejo Aquí Venir a Cartagena Aparte Que aquí Un plato Con un Barco Un carite O un mero Vale 850 mil pesos 850 mil pesos 850 mil Entonces Señores turistas Y todo el que quiera ir Para Playa Blanca Para Barú Y para venir aquí A Cartagena Hay 5 peajes Hay 5 peajes 5 peajes 5 peajes Señores Como la ve Aquí Les habla Gustavo Rodríguez El camionero De impacto Gabriel Capetit Duarte Nicolás Ramírez Espinosa Está viendo impacto Muchas gracias A todos los que nos ven A esta hora Saludo motero Ordoñese de la Risa Tiene este espectacular Programa Este ¿Qué fecha es? Que fecha es Junio 16 Creo que es un viernes O un sábado Acuérdeme bien Bueno El 16 de junio De todas maneras En el Coliseo Vicente Díaz Romero Detrás del estadio Hay este espectacular Show De José Ordoñez Junior Entradas 20 mil pesos Si usted quiere Haga la reserva ya De boletas O carácter Enviene a domicilio 300 629 55 90 Seguimos en impacto Veamos como En Sanquil El juez Cuarto promiscuo Municipal De Sanquil De la época El doctor Carlos Javier González Ahora director Seccional de Fiscalías Dice el concejal Juan Carlos Sánchez Cominos Que se extralimitó En sus funciones Para fallar De una tutela A favor De una nena O de una persona Que trabajaba Y que debería De ser integrada En la personería Algo así Mejor que lo explique Cuáles son Los reparos Y que es lo que Usted le pide A la justicia Del consejo Superior De la judicatura Para que vigile El fiscal General Al fiscal Director Seccional De Fiscalías De Bucaramanga Concejal Juan Carlos Sánchez Concejal Juan Carlos Sánchez El director El director Seccional De Fiscalías De Santander En rueda De prensa Anuncia Que habrá audiencia De imputación De cargos Para los concejales De San Gil Por el tema De la elección Del personero ¿Cuál es su apreciación Al respecto? A ver Debido a La rueda De prensa Que acaba De hacer El señor Director Seccional De fiscalías El señor Carlos Javier González Quien era El juez Cuarto Promiscuo Municipal Del municipio De San Gil Y el cual Expidió Un acto De cumplimiento Extralimitándose En sus funciones Primero que todo Hay que tener claridad Que él se extralimitó En funciones Con un juez De tutela Pasándose a la vía Contencioso Administrativa Si el señor No entendía La tutela No era Para nombrar Personas La tutela Es para Respetar Los derechos Fundamentales A una persona Y que no sean Violados Sus derechos Pero el señor Se pasó A lo administrativo Exigiendo Que se diera Cumplimiento A un fallo De tutela Al cual El consejo Municipal Cumplió ¿Por qué Cumplió? Porque el señor Carlos Javier González Siendo juez Cuarto Promiscuo Municipal Me solicitó Que me retirara Del proceso Lo cual Hice caso Se envió La recusación A la procuraduría Regional Y en la cual El 25 de julio Del año 2016 Recibí Comunicación En la cual La procuraduría Me decía Que no tenía Ninguna clase De impedimento Para continuar Con el tema De personería Lo mismo El día 29 de julio Recibí la segunda Comunicación En la cual El señor Candidato A esa personería Hoy Hoy También Me había Recusado Y quedé Libre También Por parte De la procuraduría Regional Yo quiero Decirle al señor Carlos Javier González Que usted no puede ser juez Y parte O sea Usted Pidió Como juez Promiscuo Municipal Una resolución En la cual Se le dio Cumplimiento Y que para usted Se le enviaron Miles de notas Y nunca Nos dijo Ni nos dio Claridad De que era Lo que teníamos Que hacer Pero hoy Como fiscal Como director Seccional De fiscalías Los rumores Que se hacen En la calle Es que Viene por nosotros Yo quiero Decirle señor Carlos Javier González A donde me tengo Que presentar Pero primero Que todo Quiero ver Los resultados Del consejo Pasado Yo quiero Ver las órdenes De captura Del consejo Pasado Que fue el Que violó Que fue el Que hizo mal El procedimiento Con una entidad De garaje Eso es lo que Dice el concejal Juan Carlos Sánchez Cominos Que bien Que bien Por este concejal Saludos En Medellín Para Royal Enfield Juan Gonzalo Gómez En Medellín También saludos Para la banda Camará En Medellín Que también Nos están Sintonizando Muchas gracias A los amigos De accesorios El Paisa En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Local 343 Saludos Para Felipe Zuluaga Y lo mismo Que saludo Para El Chiqui Todos los que Nos están Sintonizando Para Lanzer Cámaras El arma La señora Adriana Para Vanessa Para su papito Su hermano Todos los empleados De la set Cámaras Alarma Señora Adriana No han llevado La cámara Todavía La cámara Que quedaron De reemplazar Estamos esperando Que por favor Nos lleven Ese elemento Que lo necesitamos Urgente Señora Adriana Muchas gracias Abogado Abogado Diego Cristian Monte Muchas gracias Es Quintinil Arli Torres Muchas gracias A todos los que Nos están Sintonizando Y están Compartiendo El programa Saludo Para Nora 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 ¿Qué? Nora Norita Mi hermosa negra A ver Mi negrita hermosa Dime Nora Sandoval En el rocío No me recuerdo El cristal No sé Cómo es El barro Que está Sintonizándonos Ahí está Ahora Está Norita Sandoval Mi negrita hermosa Sintonizándonos Muchas gracias Saludos A esta hora Veamos a continuación Cómo En Bucaramanga En el barrio El rocío En plena hora pico Unos muchachitos Se ponen a jugar Colgándose de los camiones Uno de ellos Se cayó Gracias a Dios Que no pasó nada Escuchemos lo que dice La persona que grabó el video Unos muchachitos 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 solo lo hacen por diversidad que peligro como exponen la vida esos muchachos y bien por la gente que nos envía esos videos saludos moteros, veamos como en Bucaramanga en el barrio, ah bueno eso fue en el barrio Rocío ¿no? vamos a mandar la del la del rata que se robó una motocicleta o que intentaron robarse una motocicleta en el barrio San Francisco, veamos el video este video de ese, miren los dos ratas están en una moto adelante ven una FZ parqueada al lado del carro y adivinen lo que van a hacer estos miserables ratas, estos ratas sencillo van a robar ¿qué van a hacer allí? ahora ya se los voy a mostrar para que ustedes se den cuenta como es que estos miserables cuando encuentran una moto que ven pagando en la calle, si el dueño no la tiene bien asegurada pues intenta vea, aquí vamos a ver como el rata intenta sacar la moto, se la intenta llevar se le monta la moto, pero vemos esto ocurrió en el barrio San Francisco que la moto no echa de para atrás porque el dueño de la moto le había puesto candado al disco y no se pudo robar la moto, se fue aburrido pero ellos intentan varias veces hacer lo mismo por eso es bueno que cualquier tipo de seguridad, además las cámaras de seguridad yo quisiera que me enviaran la placa de la moto de los ratas para que lo puedan ver, aquí intenta nuevamente buscar la motocicleta metérsela, robarla, porque la moto no le andó se van a robar la moto esto ocurrió como les dije en el barrio San Francisco voy a leer bien el mensaje porque no la alcancé a leer ocurrió en la carrera 21 con calle 10 y 11 intenta llevarse la moto y la moto no le anda el tipo le mete cambio el tipo le mete el freno es una FZ el disco tenía un candado por eso no pudo llevársela porque la moto se le traba al momento de ir tal de los ratas se hicieron una mague de ir armados que iban armados iban los ratas pero no, eso no cuáles armados eso se les da duro vea, intenta moverla moverla y el rata no se da cuenta que la moto tiene candado en el disco y por eso no se la pudieron robar sigue intentando sigue intentando ocurrió en el barrio San Francisco hay que estar pendiente hay que verlo para que se den cuenta vea, yo no sé por qué los vecinos no salieron pero vea, intenta, intenta de para adelante de para atrás otra vez la moto no le anda al rata miserable este y esperemos a ver si aparecen los dueños por ahí porque cuando aparecen los dueños simulan están armados y no pueden robarse la moto a pesar de que le da de para adelante de para atrás y la moto se les para se les traba no y el otro rata desesperado en la esquina por eso a los ratas estos cuando los vean así hay que quemarles la moto cuando los vean hay que quemarles ahí se fueron simularon estar armados se le fueron bien porque los dueños se dieron cuenta los pescaron pero lo bueno es cogerlos tirarles lo que sea subirles la camisa a la cabeza taparlos y darles de lo lindo empelotarlos bajarles los calzones y amarrarles en los tobillos y quemarles la moto donde andan estos ratas miserables menos mal que no hubo motociclistas por allí se salvaron por ese lado bueno se nos acabó el tiempo señoras y señores ah podemos ir hasta las 10 todavía no ah bueno en Bucaramanga mire este bus que quedó atravesado en la autopista Girón porque quedó atravesado este bus y quiero que me congele ahí ahí un poquitico más atrás Nicole si quiere vuelvo ahí más atrás ahí ahí pare pare ahí por favor bueno ustedes ven a la izquierda de sus televisores que hay unos buses estacionados cierto ahí la van los buses de Copetrán y otros buses un señor de estos buses y por eso la policía de tránsito y tránsito de Bucaramanga de estar pendiente intentó sacar el bus cuando el de un carro Spar se dio cuenta de que el bus iba frenó en seco frenó en seco cuando frenó en seco el de este bus que quedó atravesado otro lado del separador iba a altísima velocidad y no alcanzó a frenar y acabó el carro por detrás y también acabó el bus estas son las noticias que les queríamos mostrar esta noche vamos a rápidamente a los televidentes que se han comunicado con nosotros y que nos están viendo en vivo en este momento en impacto a ver ¿dónde están Nicole? se me perdieron Nicole se me perdieron mis televidentes ay bendito Dios vamos a buscarlos rapiditos no, no los tengo aquí Nicole Carlos Huberti y Franco Rivero también nos están viendo muchas gracias Carlos Alberto Hernández Monqui también es su esposa la monca y bien por el trabajo de la policía al indio a Yarrimotos a todos los amigos que nos están sintonizando Uyker Espinel Quintana José Elín Palomino Estela Puente Raquel Núñez Delfín Herrera Alidio Castellanos Carlos Alberto Meneses Stream Motostream también en Medellín nos están sintonizando María Fernanda Parra Cáceres Giovannotti Alexis Moto Néstor Herrera Jairo Alfonso Pérez Ropero Lucy Gutiérrez Paula Ruiz Araceli Mojica bueno son muchas las personas que siguen sintonizando nos vamos a ver quienes han comentado aquí rapidito y no se les olvide que mañana los espero para que almorcemos ¿en dónde? en el restaurante Mi Viejo Sazón ahora sí aquí están los televidentes de impacto que son firmes fieles a este programa de televisión ¿quiénes nos están sintonizando? veamos rápidamente Nicol ayúdenme porque yo estoy más de trabajo que Luis Humberto Jaime Moreno ¿quién más? Gabriel Galvis Duarte bueno muchas personas gracias a todos los que nos están viendo nos vemos mañana Nicol Chacón el encontró el máster de emisión que le agradece a la perra de Pacho por los excelentes patacones que nos enviaron y José Velasquez Pérez y a la dirección general les deseamos feliz noche y saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velasquez Pereira penal de sexo y violencia